Pues sí chicos, al final voy a reaccionar a la Argentina-Chile, ya sabéis que era mi final soñada en esta Copa América Después del último vídeo no sabía si hacer este vídeo reacción y demás Pero al final, no sé, me ha dado ganas de hacerlo gracias a todo vuestro apoyo, tanto argentinos como chilenos Esta vez tengo que decir que sí voy a ser imparcial, ya que bueno, es un tercero y cuarto puesto No se juega, pasa una siguiente ronda, no es una final, no es una semifinal Pero bueno, yo quiero ver el partido, quiero disfrutarlo Argentina va a intentar también vengarse de las dos anteriores Copa América donde ganó Chile Y sinceramente, quiero que gane el que mejor juegue, ya que tampoco se juegan mucho, se juegan un poco lo que es el honor Quedar en tercer lugar en esta Copa América, pero bueno, yo simplemente quiero ver a ver cómo juegan estos dos equipos Si esto fuera la final, ya sabéis con qué selección iría, le tengo un amor increíble a Argentina También le tengo un cariño muy especial, muy personal también Y si fuera la final, no os voy a mentir, iría con Argentina, siempre lo he dicho y siempre lo diré Pero bueno, ya que es un tercero y cuarto puesto, vamos a ver qué tal lo hacen estos dos equipos También decir que es el último partido donde Chile va a llevar el escudo de campeón de la Copa América Una pena de verdad, qué rabia me dio, lo visteis, ¿no? Lo visteis en el último vídeo de reacción del partido entre Chile y Perú Me callo de todo, ya visteis en los comentarios y también en la pestaña comunidad que me dijeron de todo Pero bueno, no pasa nada, yo apoyé a Chile en ese partido, yo quería que Chile ganara la Copa América No pudo ser por nada, al final voy a tener mi partido soñado que era Argentina-Chile Así que nada, vamos a ver las alineaciones Ojo porque tenemos a las dos alineaciones de los dos equipos Tenemos aquí a Argentina Ojo porque juega Dybala, va a jugar Dybala de titular Creo que es la primera vez que voy a ver a Dybala en esta Copa América como titular Tenemos al Kun Agüero y tenemos a Messi, también han puesto esta vez también de titular a los de eso Me gusta En Chile tenemos una 3-1-4-2 con Arias, a ver Arias cómo se comporta hoy Que de verdad ha recibido en mi opinión demasiado hate que ha cerrado hasta su cuenta de Instagram A ver si hoy hace un buen papel, tío, ojalá lo haga bien, tío Porque, joder, me ha dado hasta pena y todo lo que le ha pasado Tenemos también a Díaz, a Karim Medel de central, está bien, hostia Tenemos a Pulgar, que también me habéis dicho que reaccione a él Tenemos a Isla, a Aráñez, o Paráñez, no quiero decir nada Pero mañana tenéis una cita con Aráñez Voy a dejar, esto sí, lo dejo por ahí Tenemos a Vidal también Tenemos por aquí, tenemos también a Vidal, a Sánchez, Vargas Me parece una alineación bastante curiosa la de Chile, o sea, vamos a ver qué tal ¡Hostia! ¡Joder, no! Agüero, compañero, gran tiro, eh No empieza mal, primera ocasión del partido Esta ha sido para Argentina ¡Hostia! ¡Hostia! Gol ¡Ay, Agüero! ¡Ojo! Porque acaba Acaba de marcar a Agüero Ha pillado muy despistado Qué bien lo ha hecho Messi Y gol de Agüero Yo esto, igual, no sé si lo hubiera marcado También lo digo Ha estado ahí muy inteligente Messi Aprovechando ahí el despiste Y mira, primer gol del partido Marca el Kun Agüero Lo malo también que tuvo el anterior partido Vargas, tío, si hubiera marcado el penalti Pues quizás, quién sabe Se podría haber llevado también con este partido Se marca algún gol Podría haberse llevado la bota de oro, tío, otra vez Problemas ahora para Chile Se acaba de lesionar a Alexis Sánchez Ha sido cambio inmediato Una pena Ojo, chicos Que acaba de entrar Junior en Mappé Fernández Vamos a ver qué tal Porque hay muchas coñas con este jugador Y yo, oye Quiero ver a ver Qué papel hace hoy en este partido Tengo curiosidad Final de consolación Dicen, a ver Esta debería haber sido la final Joder Me hubiera encantado Que esto hubiera sido la final Aún así Está siendo un partido Que, joder Están poniendo intensidad No sé Hostia, Dybala Qué bien lo ha hecho, chaval Gol Esto es gol Esto es gol 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 de Dybala, chicos 2 a 0 Minuto 20 2 a 0 Va ganando Argentina A Chile No me esperaba este resultado Pero para nada O sea, si me lo decís Al principio del partido No me lo creo Que Argentina va a ganar 2 a 0 Me está sorprendiendo El partido bastante La verdad es que lo ha hecho Bastante bien Dybala Ha hecho un movimiento Que me ha encantado Se ha quedado Con ese movimiento Solísimo Lo vemos aquí repetido A ver La base perfecta Ese movimiento Lo ha hecho muy bien Dybala Y luego ha definido También bastante bien Con esa vaselina Y hostias Chicos Acojonante 2 a 0 Va ganando Argentina A Chile Estoy flipando Hostias Hostias Bueno, 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 bueno Que se lía, chicos Bueno que se lía Con Vidal Ay, Dios Que se lía, chicos Ay, Dios Que se lía, eh Menos mal que es un tercero Y cuarto puesto Mira, le piden Piden el VAR Al árbitro Porque parece Bueno Le ha hecho así, ¿no? Vidal Le ha dado así, ¿no? A Dybala Le ha dado así Bueno, le están comunicando Algo en el VAR A ver, tío Le ha hecho así simplemente ¿Sabes? Tampoco O sea, no ha sido un tortazo Ni nada ¿Sabes? Como estaban diciendo Le ha pegado Vidal un tortazo Tal A ver, le ha hecho así ¿Sabes? Tampoco Si hubiera sido un tortazo Lo hubieran expulsado directamente Además que venía Tiene una amarilla Así que lo hubieran expulsado Seguramente Vaya Pero, joder Le ha tocado así Coño, tampoco Buah, que pase Madre mía El pase de Messi Para Dybala La que ha fallado Dybala Madre mía El pase que le ha dado Messi a Dybala Chaval Joder Bueno, 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 bueno ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No, tío ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué cojones? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Tío, no Tercero y cuarto puesto ¿Sabes? ¡Se la pelan! A los dos equipos Les da igual Evidentemente, ¿no? Esto no es un amistoso Digamos, pero Bueno, espérate Que se pegan todavía Espérate Estoy flipando, tío Estoy flipando Pero qué locura es esta Bueno, bueno Espérate que todavía Expulsan a alguno más Espérate Espérate que todavía Expulsan a alguno más Expulsado es Medel y Messi, tío A ver, evidentemente Si expulsaban a uno Tenían que expulsar al otro Eso está claro Decisión del árbitro No sé cómo lo veréis vosotros Es que no Era una jugada, tío Que no tienen por qué hacer esto, tío Joder Madre mía Madre mía La que se está liando ahí Es que se Mira a Medel, tío Medel se la suda, tío Medel sigue yendo allí Puto Medel, tío Míralo Acojonante, chico Pues nada Nos quedamos sin Messi y Medel O sea ¿Qué coño? Buah, Medel está desatado, tío Tiene una furia ahora mismo Ufff, 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 parece que Messi le toca, vale Cuando pierde el balón le toca así un poco En vez de él se cabrea, le empuja Les empuja a los dos No sé, en parte también parece culpa de ambos jugadores Y expulsados, chicos Hostia Los dos expulsados Los dos cabidanes Al banquillo Al vestuario ya Vale, última jugada de la primera parte Falta para Chile Vamos a ver Decidme en los comentarios ¿Qué opináis sobre la roja a Medel y a Messi? Ojo A la saca bien Armani Decidme qué pensáis No sé También quizás deberían haberlo Revisado en el bar, ¿no? Porque revisan también un poco lo que quieren No lo entiendo Yo lo hubiera revisado Y no sé Una amarilla a cada uno Pues lo hubiera entendido más Una roja quizás es excesivo No lo sé, ¿sabes? No No sabría qué deciros Sinceramente Quiero que me lo digáis en los comentarios Que pensáis vosotros Si roja a los dos O amarilla Yo creo que amarilla a los dos Te lo compro, ¿sabes? Perroja No sé yo qué decir Ay, qué cagada ahí, tío Hostia No hay nada, dice Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno La contra de Argentina Ay, Dios Uf, cómo la has sacado, chaval ¿Qué coño? Va a revisar el VAR Ah, claro Por la jugada esta O sea, va a revisar el VAR ¿Qué coño? Uf, uf, uf Que puede ser penalti Ay, que puede ser penalti incluso, eh Uf, es que está justo en la línea O sea, lo tira Es falta Claramente es falta Por eso, sin malón tal Pero A ver, a ver, aquí A ver, lo están a Uf Uf, uf, uf Pues puede pitar penalti, eh No sé Es que está justo en la línea Justo cae en la línea Ay, Dios Que puede ser penalti para Chile, eh A ver, a ver ¿Qué dice el árbitro? Penalti 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 Qué locura, tío Qué maldita locura Que va a sacar Argentina al córner Que incluso casi marcan gol Imagínate que hubiera marcado gol A ver, otra vez Se ve aquí A ver, Aranguiz está Está dentro Vaya O sea, la falta No sé Ya me diréis en los comentarios Qué opináis vosotros Sobre este posible penalti de Chile Bueno, posible no Es penalti básicamente Y esto es gol ¿Vale? Si es un penalti para Chile Ya Esto es gol Vamos a tener gol de Chile Se va a poner la cosa interesante 2 a 1 Ahora lo gafo, verás Es que esta gente Esta gente La manera que tiene De tirar los penaltis Tío, es que es una sobrada Tío, es que es gol Siempre, coño Y el robo Ay, 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 ay Vargas Casi, casi Ay, Vidal, tío Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Lo que acaba de hacer Di María Ay, Dios Agüero solo Ay, por favor Bueno, bueno, bueno Ahí como la ha empujado Luego Gran parada de Aries Pero que jugador Di María, chaval Ojo El centro Ay Hostia Uy 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 Ay, que ha podido ser malo El chaval Ha podido ser malo Espérate A ver si lo revisan Quiero verlo Quiero verlo Parecía malo, eh Hostia Que parecía malo El chaval No jodas A ver, a ver Qué dicen Quiero ver una repetición De esto Quiero ver una repetición Por favor Ojo Que no hay revisión De VAR ni nada, eh No hay revisión De VAR ni nada A ver Supongo que si no hay Revisión ni nada Los del VAR Habrán visto que a lo mejor Pues ha golpeado el balón En el pecho de un jugador Argentino o algo Pero no sé Coño Me enseñando una repetición Que quiero verlo Pues nada, chicos Va a acabar ya el partido Le quedan apenas unos segundos La última Va a dejar la última, sí Venga, todo Chile arriba Todo Chile arriba A lo que pita Pues vale, sabes Pues vale Estaba todo el mundo Todos los chilenos Yéndose al área Para rematar Y ha pitado Pues bueno, pues nada Pues nada, chicos Hasta aquí el partido Ha ganado Argentina 2 a 1 a Chile Tengo que decir Que en general El arbitraje de la Copa América No me refiero a este partido Sino en general Mucho no me gusta También os tengo que decir Partido con bastante intensidad Bastante polémica También la expulsión de Messi Medel Yo la sigo viendo un poco excesiva No sé qué pensaréis vosotros En mi opinión Ya digo Me parece un poco excesiva Pero bueno También un partido cargado de lesiones Yo qué sé Es que ha pasado aquí de todo Y nada, chicos Enhorabuena a los argentinos Y chilenos De verdad Tenéis que ver el vídeo De mañana De Charles Aránguiz Y sobre todo También el final del vídeo Ya que hay un mensaje Para todos vosotros Y lo dicho, chicos Enhorabuena a Argentina La verdad que No iba a hacer este vídeo Pero al final Me lo he pasado bastante bien Ha sido un partido entretenido Argentina consigue Bueno Vengarse entre comillas Un poquito A Chile Por las dos anteriores Copa América Y nada, de verdad Quiero respeto los comentarios No os matéis por favor Que es un tercero y cuarto puesto Opinad sobre el partido De verdad No quiero insultos Es que bastante Tuve insultos con el último Por favor Y nada, chicos Comentad lo que queráis Sobre el partido Nos vemos próximamente En un nuevo vídeo Muchas gracias a todos Por seguirme En esta gran Copa América Y nada Nos vemos próximamente En un nuevo vídeo Adiós